Es lunes 19 de mayo, arrancamos la semana y abrimos esta primera página a la actualidad en Almendralejo. Hoy vamos a conocer a los jóvenes extremeños que han llegado a la final regional por participar en el concurso organizado por la ONCE, que es una ilusión para ti. Enseguida les daremos todos los éxitos. Hablamos de ilusión, yo no sé si estamos en disposición de ir en este punto a Almendralejo. Allí hemos dejado, tenemos una cita pendiente con nuestra compañera Ruth Pascual, porque los niños de un instituto de Almendralejo están participando en un concurso de la ONCE, han llegado a ser finalistas porque han interpretado, Ruth, la ilusión de una forma muy interesante. Hola, buenos días. Seguimos en este instituto de Almendralejo, el Santiago Apóstol, y estamos con los alumnos que han quedado ganadores de ese concurso autonómico. Tenemos que recordar que es uno de los ganadores porque también hay otro instituto que está en la cara y otro en Calzadilla de los Barros que también han quedado ganadores de esa fase autonómica del concurso de la ONCE, un concurso escolar. Ellos, los chicos que tenemos aquí, han presentado un anuncio que dura 30 segundos en el cual motivan y también apoyan para que la ilusión se genere, se extienda por toda la región. Bueno, estamos precisamente con uno de esos alumnos, él se llama Óscar, buenos días. Muy buenos días. Y también estamos con otro de los alumnos, bueno, estamos con todos, pero vamos a intentar hablar con algunos de ellos. Maricar, buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que habéis hecho? ¿Qué es lo que habéis planteado precisamente en este anuncio que vamos a intentar ver después? Bueno, pues hemos intentado plasmar lo que es la ilusión para nosotros, lo que se refiere a la ilusión para todo el mundo, la idea que tendría que tener todo el mundo para lo que es la ilusión. ¿Pero cómo ideasteis este anuncio? ¿Cuál era la idea que queríais contar? ¿Cómo es para quien todavía no la haya visto? Dar a entender a la gente que la ilusión es importante y que es un estilo de vida, porque sin ella no podría ser lo mismo. ¿Por qué os presentasteis en concreto a este concurso? Bueno, pues al principio fue idea de nuestra profesora, que trajo el concurso a clase y nos lo presentó. Y nosotros, pues, no dudamos en decirle que sí. ¿Cuántos habéis participado todos los que estáis aquí, haciendo qué cada uno? Bueno, pues unos cuantos hemos estado grabando, otros han estado subentando el ordenador y haciendo todo tipo de cosas, porque todos teníamos que participar y era un concurso de participación entre todos. Y la clave del éxito ha sido el compartir todo y hemos estado muy a gusto haciéndolo todo. ¿Os veis ya como ganadores en la siguiente fase, que sería la fase nacional? A ver, hemos estado viendo en la página web todos los vídeos, y lo tenemos un poco difícil. Pero bueno, siempre hay ilusión para conseguir algo. Pues precisamente, con ilusión, os vamos a enseñar a continuación el vídeo que han hecho estos chicos aquí en el Instituto Santiago Apóstol. Hasta luego. Sabemos que tienes ilusión por compartir, ser feliz, pero sobre todo de soñar, ya que los sueños son una ilusión muy bonita que puede existir. Sabemos que no siempre estás contento, pero de repente llega algo que te devuelve la ilusión. Sabemos que la ilusión es la que te lanzo a dar el primer paso, a superarte a ti mismo. Por eso desde aquí queremos hacer saber al mundo entero que la ilusión es tan importante como la vida misma. Que la ilusión es tan importante como la vida. Que la ilusión es tan importante como la vida misma. Pues con ese mensaje, fíjense que bello, la ilusión es tan importante como la vida misma, y por supuesto que mejor manera de ilustrar esa ilusión...